Como parte de las acciones de prevención de riesgos y accidentes entre la población, la Coordinación Estatal de Protección Civil encabezó el operativo de inspección en puntos de distribución y venta de pirotecnia en la entidad. Dicho despliegue involucra a las Direcciones de Protección Civil Municipales, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Según comentó el titular de Procibe, Enrique Alcocer Basto, el objetivo es evitar cualquier incidente o conflagración por el uso de juegos pirotécnicos. Como parte del arranque de este plan, se visitó los espacios de mayoristas autorizados, tanto en Mérida como en Concal y Mushupip. Se constataron los permisos generales emitidos por la Sedena para la distribución de productos realizados a partir de pólvora y el cumplimiento de las normas preventivas para el almacenamiento, manejo y comercialización de la pirotecnia, indicó. El operativo, que inició el 22 de diciembre, incluyó recorridos tanto en las plazas comerciales y sitios de venta permitidos a las afueras de tiendas de autoservicio, así como en los negocios instalados y puestos semifijos autorizados por el Ayuntamiento de Mérida en el Centro Histórico. Las inspecciones se realizan a cualquier hora del día o de la noche, y a los expendedores se requiere la aplicación estricta de las medidas de seguridad y sanitarias que han dispuesto las instituciones reguladoras, tanto federales como municipales. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.